Muy buenas lentes, soy Isaac Montazzo. Bienvenidos a mi canalito. Hoy os voy a enseñar, os voy a mostrar el unboxing de la lijadora al agua que gracias al Lombarte Group vamos a disponer en el taller. Vamos a conseguir con ellos unos afilados extremadamente buenos. De hecho, fijaros la formita que llega a realizar en la madera dándole muy suavemente. Para nuestras gubias, para el torno, es lo mejor que hay. Es la relación calidad-precio lo mejorcito que haya en el mercado. Os voy a dejar en la descripción del vídeo donde podéis conseguir una máquina igual que esta. En concreto, esta afiladora es el modelo SSS1N, que nos ofrece una potencia nominal de 200 vatios, que es más que suficiente para todos los trabajos que vayamos a necesitar en el taller. Durante el vídeo os voy a enseñar el unboxing completo de la máquina. Vais a ver que lo único que necesitáis para montarla es una llave fija del número 19. También os puede valer una llave inglesa. Nosotros, además, hemos añadido el bloque de cuero que viene presentado junto con su mandril y dos arandelas y en un envase de plástico. Una vez lo desmontemos y hayamos colocado nuestra piedra, colocaremos el adaptador y lo uniremos. Es totalmente necesario para conseguir un afilado extremo en nuestras jubias. Con ello, y con la pasta de pulimento, iremos frotando hasta conseguir ese filo que tanto estamos buscando o que tanto deseamos. Junto con la máquina nos viene además un medidor de ángulos, que simplemente apoyando en la base de la herramienta que queremos apoyar y el piquito en la piedra, la máquina nos viene de serie con una guía para afilado de cepillo, formones y cualquier pieza que sea plan. Simplemente introduciremos la pieza y apoyando en su lateral izquierdo, que es perpendicular al instrumento, fijaremos bien. A mí me gusta que esta distancia sea fija. En mi caso siempre dejo 5 centímetros. Una vez tengamos la pieza sujeta en la guía, la introduciremos en el apoyar herramientas. Y comprobaremos visualmente si coincide con el ángulo del bisel. Si no fuera el caso, levantaremos o bajaremos la pieza de herramientas hasta conseguirlo. Si no estáis seguros si lo estáis haciendo bien, pintad el filo o el bisel con un rotulador y girad levemente la piedra y veis si come todo el filo. Si es así, estáis en el sitio correcto. Un detalle que quiero deciros y que tenéis que tener muy en cuenta, y nunca os podréis olvidar de esto, es que la piedra nunca puede quedar sumergida en el agua después de su uso. Para ello, simplemente levantaremos la cubeta y la sacaremos. Es súper sencillo. Vaciaremos, la limpiaremos y ya la podremos tener lista para un siguiente uso. El agua que hay en el interior de la piedra no le ocurre nada. Pero si la dejásemos sumergida, la piedra se deformaría y arruinaría el buen funcionamiento de la misma. Una vez la tengamos limpia, simplemente el volverla a colocar en su sitio. Que se realiza de una manera muy sencilla. Así que, con poquito más que decir, vamos a realizar el unboxing de esta pedazo de máquina que nos han enviado los amigos de Lombarte. Así que, mil gracias a Lombarte por esta pedazo de colaboración. Y, espero que utilicen, amigos, se me olvidaba una cosa súper importante, además de la afiladora Lombarte SSS1N, que es que trae inversor de giro. ¿Qué significa? Que si le damos al botón para arriba, nos gira hacia un sentido. La tendríamos que parar para que girara en sentido contrario. Y le damos. Esto nos da mil opciones a la hora de afilar, ya que la rebaba queda en diferentes sitios si afilamos hacia nosotros o hacia afuera. Así que, ahora sí, vamos a ver el review de esta pedazo de máquina. Lo primero que quería deciros es que los afilados que vais a ver durante el vídeo son los primeros que he realizado con la nueva afiladora que ha llegado al taller. Así veréis lo realmente fácil y rápido que se aprende a utilizar esta máquina. Una vez abrimos la caja, nos encontramos con las instrucciones. El medidor de ángulos, la pasta para pulimentar... También nos encontraremos la guía para herramientas planas, tipo cepillo, formones o cualquier otro instrumento que necesitemos afilar. Eso que estáis viendo es la polla de herramientas o donde irán apoyadas nuestras guías. Es de una calidad altísima. También vienen unas perillas que ahora veremos dónde vienen. La piedra viene separada. Y la máquina viene en un solo bloque. La parte de abajo viene abierta, con lo cual no tendremos problemas de refrigeración de la máquina. Sacaremos la tuerca que viene en el eje, introduciremos la piedra y colocaremos su arandela. Apretaremos la tuerca, pero suavemente. Habrá que presionarla un poco, pero no ejerceremos demasiada fuerza, ya que la podríamos partir. Sacaremos las hebillas de su embalaje y las colocaremos en los agujeros que tienen las guías que trae la máquina. Trae dos de forma horizontal y dos verticales. Cada perilla a su agujero. Esto sujetará y nos permitirá regular la altura de la bolla de herramientas. Que simplemente será introducirlo hacia el lado que necesitemos. Hacia la izquierda en la imagen para utilizarlo con la piedra de afilar. Y hacia la derecha con el disco de cuero para hacer el pulimento. La guía se introduce en nuestro apoyo de herramientas por los orificios que trae. Y tiene ese movimiento circular que estáis viendo. Su uso es muy sencillo. Como veis, en esa parte lleva un tope, que es además perpendicular a la guía. Esto es muy importante para que el afilado sea continuo. Como os he dicho antes, a mí me gusta siempre dejar 5 centímetros para el afilado. La primera vez que utilicéis la piedra vais a ver todo el agua que absorbe. En la imagen se observa perfectamente. Estoy vertiendo agua que no llega a caer a la cubeta. Si es la primera vez que vais a utilizar un esmeril al agua, vais a utilizar aproximadamente un litro y medio para que la piedra esté bien lubricada. Ya que gran parte de este agua lo absorberá la propia piedra. Una vez tengamos la cubeta llena y ya no absorba más agua, colocaremos nuestra guía y la bajaremos o levantaremos hasta que el bisel del cepillo coincida perfectamente con nuestra piedra. Y luego simplemente será con una ligera presión hacia abajo frotar nuestra piedra. Como veis, en apenas unos segundos ya se observa un filo magnífico. Con el midor de ángulo podréis comprobar de esta manera tan sencilla el ángulo que tiene vuestra herramienta y duplicarlo de una manera muy sencilla. La pasta que viene en el kit habrá que untarla en el disco de cuero. La primera vez se llevará un poquito más, pero no ocurre nada. Siempre que utilicemos el disco pulidor tendremos que hacerlo en contra al filo de herramienta, si no se cortará y lo echaremos a perder. En apenas unos minutos fijaros el filo que hemos conseguido o un cepillo de carpintero, que el ángulo viene siendo aproximadamente de 30 o 35 grados y no sería el correcto para cortar papel. Pero con esta máquina tan buena conseguimos un filo excelente, como estáis viendo en la imagen, que sin apenas hacer fuerza podemos incluso realizar formas en la madera. Ahora vamos a pasar a afilar un formón de muy buena calidad, pero el cual se había oxidado y lo realizaremos de la misma manera. Pero en este caso vamos a utilizar el disco pulidor sin nuestra guía. Simplemente apoyaremos en la dirección oposta al filo nuestro formón. Y como estáis viendo, igualmente ha adquirido un filo impresionante. Es súper sencillo de utilizar esta máquina. Es súper recomendable para todos los talleres que, aunque no lo necesiten para las gubias, utilicen este tipo de herramientas manuales. Además podremos utilizar nuestras gubias. En mi caso, las del torno. Esta es una gubia de cañón de 10 milímetros. He pintado el filo para que veáis lo tremendamente precisa que es esta máquina. Simplemente con unos movimientos circulares, valiéndonos de la guía para gubias, que es un accesorio que tendremos que comprarlo aparte, conseguimos en apenas unos segundos el afilado completo de la herramienta, facilitándonos muchísimo la tarea en el torno. Ahora voy a rectificar la piedra al agua, pasándole una piedra de rectificar del grano 1000. Y repetiremos la acción del afilado, pero apenas sin presionar. El filo ha adquirido aún una calidad superior. Aquí os voy a enseñar a montar el disco pulidor de cuero para el interior de nuestra gubia. Es un accesorio totalmente necesario si la vais a adquirir esta máquina para su uso con gubias, ya que nos va a permitir el pulimentado interior de nuestra gubia, dando un filo increíble. Para ello vamos a quitar el tornillo que sujetaba nuestra piedra en el esmeril o en la afiladora y pondremos el adaptador que viene en el pack y apretaremos fuerte, pero sin ejercer mucha presión. Colocaremos el disco pulidor y apretaremos. Una vez hayamos hecho esto, se procederá de la misma manera. Habrá que dar pasta de pulimentar en nuestro cuero y poco a poco frotar el interior de nuestra gubia. Con lo que conseguimos esta auténtica maravilla de afilado para nuestra gubia de cañón. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente leantes. ¡Gracias!